Esa es la palabra, la contradicción es la alegría, la emoción y la gratitud con la desmesura que de alguna manera significaba lo que era esa multitud de ayer ahí, nada menos que en la Plaza de Mayo. Es fácil comprender que yo no me imaginé, no me soñé, ni en la más bella de las fantasías personales, ocupar ese lugar. Entonces había confusión que se mezclaba, por supuesto, con una gratitud inmensa por toda esa gente. Yo sé que no solamente por mí, sino en función de lo que dije, de un momento preocupante del periodismo. Hace años que vivimos una etapa dolorosa, pero lo preocupante era que también algunos sectores que se han mostrado un poco más libres de ciertas presiones o que ideológicamente están más emparentados con el pensamiento de otra corriente que no sea la neoliberal o la muy capitalista de la Argentina dieran la espalda. Y yo creo que eso se percibió peligrosamente en los primeros días del gobierno nuevo, pero la demostración de la gente de hacer es como una invitación a que no abandonemos totalmente a la muchísima gente que quiere escuchar otra campana, que necesita que le informen más completamente de todo lo que ocurre y no de la forma sesgada, interesada, que el periodismo hegemónico y tradicional lo ha venido haciendo en todos estos años. Víctor Hugo, ¿entiende en términos generales la sociedad que estamos hablando nada más y nada menos que de los derechos, de la libertad de expresión y del acceso a la información? ¿O en este caso ha hecho Mella Clarín con esto de la ley de medios K y de dejar todos estos avances que ha habido en cuestión de comunicación como una mera puja partidaria? Creo que no muchos lo entienden, que de quienes pueden oponerse a la ley de medios y sobre todo de quienes ahora, aunque no les gustara, sabiendo que es una ley del Estado, asuman como que está bien que hay un decreto que puede violar el trabajo tan serio que hizo como pocas veces el Parlamento Nacional, es inimaginable. Entonces, debe haber gente que no lo entiende, debe haber gente que lo entiende pero que está todavía tapada por un cierto rencor político y debe haber gente seguramente mal informada de cómo son las cosas, pero también debe haber gente que ya se arrepintió de haber respaldado aquello que le habló de más república, más democracia y más libertades y solamente le dio libertad para que compren dólares y le privó de más democracia y más republicanismo designando jueces en comisión, dándole la espalda al Congreso y todo lo que ya sabemos, que no quiero ser redundante, que ha sucedido en este brevísimo mes de actuación breve, porque ni siquiera es un mes completo, con vacaciones incluidas del presidente, con feriados que corresponden con fechas tradicionales cuando la gente pone la cabeza en otra cosa, igual consiguieron hacer un desbarajuste muy pero muy importante con ciertos valores que ellos mismos decían impulsar. ¿Ha tenido algún ofrecimiento de alguna radio para que pueda empezar de nuevo con su programa? Son los ofrecimientos emocionales el que podría hacerme el amigo Oscar Nossetti si habla conmigo, decirme, tiene la puerta abierta para lo que quiera hacer que son las cosas que se dicen en estos casos, que muchas de esas podrían perfectamente cristalizarse, hacerse realidad. Pero todavía son los mimos que por una emoción personas que tienen influencias en los medios me han dicho en estos dos días que tengo las puertas abiertas. Pero la vida del profesional está hecha de cosas un poco más complejas. Elegir bien el lugar, elegir las libertades que se tienen, discutir lo económico y tantas otras cosas que hacen que yo esté en un compás de espera sin apuro, porque va a ser la última decisión si Dios quiere que tome mi vida desde el punto de vista profesional y tengo que tener puntería. Así que me lo voy a tomar con calma. Víctor Hugo, le mandamos un abrazo grande. Para mí también es un enorme gusto estar con ustedes. Yo valoro tanto la lucha que llevaron a cabo. Admiro el coraje que han tenido porque han luchado desde un lugar de inferioridad, con poderes a los que han podido domesticar en alguna medida. Es un ejemplo para toda la República Argentina. No hay otro caso igual. Ojalá tuviésemos 10 o 15 cooperativas como las de ustedes que hayan tenido la injundia, el valor, la capacidad de discutir, decir qué es lo mejor para nuestros vecinos y no entregarse fácilmente a algún puesto jerárquico que siempre ofrecen. Entonces se acomoda uno, acomoda a un sobrino de la familia y después se queda muy tranquilo viendo cómo el mundo sigue siendo una gran injusticia. Así que yo les tengo un respeto tan grande, tan hondo como el que se trasunta cada vez que hago referencia a la cooperativa. Un gran abrazo y ojalá que tengamos un buen año.